Y la alegría de la Navidad ya está contagiando cada rincón del planeta. Mientras los animales del Zoológico de Londres se esconden del frío y pocos salen durante el día a saludar a los cientos de espectadores, en la noche los visitantes podrán encontrar decenas de animales hechos con luces, esto con motivo de la Navidad. A partir de hoy, hasta el primero de enero, los visitantes del Zoológico de Londres, ubicado en el norte de la capital, podrán ver a los animales iluminados de luces navideñas. Si como espectador queda desilusionado por no poder ver a los animales de verdad, pues se están escondiendo del frío invernal londinense, espera que anochezca para disfrutar del león, los pingüinos y las jirafas, entre otros, hechos de luces. Así que en esta época del año, nuestros animales generalmente se acurrucan en la cama a esta hora a medida que avanza la noche, por lo que queríamos poder hacer algo que permitiera a la magia de la Navidad cobrar vida en el Zoológico y poder hacer que la gente disfrute del Zoológico de una forma completamente diferente a la que nunca antes habían experimentado. El sol de Londres se esconde temprano en esta época del año, pero gracias a la magia de la Navidad y la imaginación de los trabajadores del Zoológico, los espectadores podrán ver sus animales favoritos a cualquier hora del día.